A 20 años de la muerte de su hijo Daniel Tinaire, Mirtha Legrán lo recordó con un emotivo mensaje al comienzo de su programa La Noche de Mirtha Legrán. Hoy 20 de abril se cumplen 20 años de la muerte de un ser maravilloso, mi hijo Daniel Tinaire. Donde quiera que estés, estás en el cielo, dijo la conductora, mi emocionado recuerdo y mi amor de siempre. Era el ser más bueno que conocí en mi vida, lo recordó, emocionada. Qué rico que era, precioso, tenía una sonrisa tan linda y contagiosa, nos hacía reír, dijo. Daniel Tinaire, H., fue fruto del amor de la conductora con el cineasta del mismo nombre. Murió el 21 de abril de 1999 en el departamento de Mirtha en Palermo Chico. Poco después de que abandonara la clínica en la que estaba internado por tener cáncer de páncreas, perder a un hijo es terrible. La diva ya había hablado de la dolorosa experiencia en DDM, en marzo del año pasado. Perder a un hijo es terrible, es algo de lo que uno no se repone jamás, dijo en ese momento la conductora, que lo recordó como, la persona más buena, que conoció en su vida. La sonrisa de Dani no la olvidaré jamás, afirmó, al contar cómo fueron los últimos días de su hijo, relató. Él me pidió, eh mamá, quiero ir a casa. Y yo accedí. Le leía libros y diarios cuando estaba en la cama. Le leía y él me miraba, dijo, y se quebró. Luego contó, recuerdo el momento que murió. Tengo un ventanal grande en el dormitorio, y él quería ver el sol, la calle, los árboles. Se dio vuelta y se murió, recordó, entre lágrimas. Let's block a this, why? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!